¿Qué tal estáis chavales? Soy Flowstreet y estamos con Bullito el Putito Con el Ascender... ¡Yepale cabrones! Mira, voy a meter un tiro a todos en la headshot ¿En la headshot? Tío, eres Willyrex, tío Ya lo sé, tío Willyrex está sacado de este personaje A ver, Willyrex no, Bill, tío Ya, coño, me refiero... Coño, se me ha entendido Coge el coño, sí Eh, mira donde he subido ¿Dónde estás? Soy un hacker, eh Madre mía, como chetas al chetao Mira, ya hay zombies por aquí Ya, tío Que está en difícil, no como en el capítulo de mi canal Está en chungueras Vale, vale, vale O sea, en normal Uy, que vienen Hostia, piuta, eh Ahora están más locos Ya ves, chaval ¿Cómo corren, tú? Sí, sí Mira, 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 que te zumban Tú te salvaré ¡Cuidado atrás! ¡Pum! Chau el zombi este Mírame, chaval Las físicas no me gustan nada, la verdad Porque se traspasan unos a otros Y muchas cosas de mierda ¿El qué? Que las físicas no me gustan Ah, ya Se traspasan unos a otros y es una mierda, pero... Ya, tío, pero si lo que te desahoga matando zombi no es normal, eh Ya, ya lo sé Está guapo, está guapo Está muy guapo el juego Ya te encuentro Mira, 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 mira ¡Pum! Voy a coger la pipuca ¿Dónde está? Aquí Yo nunca jugué a este mapa, eh No, ni yo tampoco, tío No, ya Pero el de mi canal sí que jugué Por eso tú lo sabías todo, ¿no, perra? ¿Eso qué es? ¿Qué coño es eso? Un smoker Es un zombi que te coge y... Te va ahogando Hostia Vale, vale, vale Por aquí, por aquí ¡Cuidado! ¡Jos de piuta! Hostia, chaval Madre mía, cómo mola este juego Vale, vale, vale Me puedo ir a jugar Ahora, a ver Tío, pilló Pensaba que no existía, tío Pensaba que no existía, no? Me cago en el moco este Bueno, no sabía que existía, perdón Tío, aquí hay un smoker de estos Me ha pillado ¿Dónde, tío? Me ha matado un smoker Hostia, hostia, que nos salvamos aquí ¡Charger, Charger, Charger! ¡Oh! Me ha pillado ¿Qué dices? ¿Dónde está? Nada, nada, ya está, se lo han cargado Vale, vale, vale Vale, vamos para acá ¡Madre mía, eh! ¡Qué masacre! Ya ves, chaval Oh, mira, si se rompe la tele y todo No hay nada, tío Ni munición, ni nada Ni una pipa más grande para pillar Tú, no se ve un cagao, eh Es tan difícil, eso es lo primero Y aquí no se va Se va por aquí Vale, vale Por aquí Hombre Vamos a subirla A la mierda, el zombi Por aquí Vale Vámonos por aquí Venga Bitchis in the bitch Eh, eh, tío, que hay uno aquí Aquí hay una Magnum Pilla, pillala Es una Magnum, ¿no? Sí Será una de ese Sí, coño, se entiende, es lo mismo No, tío, la Magnum es un revolver Ah, sí Sí Eh, tío, por detrás Me he vivido con... Ah, espera, espera, espera ¿Dónde yo aquí? Oh Estoy pillando, tío Mira, que estoy pillando yo Yo también Al mí, que me tira por la ventana ¿Dónde estás? Oh Me he muerto, tío ¿Dónde estás? Allí va abajo Mira, coño, coño Pero es que no sé dónde estás Coño, mira, el... Ah, vale, vale, vale La mía ¿Cómo te curo? He tirado por la ventana He tirado por la ventana Estoy curando ya ¿Cómo se cura, tío? Por si tú te curas así en plan... Clic derecho Cura Puntelo en el personaje O clic izquierdo, no me acuerdo Espérate, me voy a curar ¿Tú? No, no, no Soy una tía Tú no te cures No, ya me he curado, tío Siempre me lo dices tarde A ver, voy atrás tuya No, vida, vale, ya entramos al refugio Pero si tenía 30 de vida, ¿qué dices? Vale, vale, ya vamos a entrar al refugio Podemos coger esto Vale, vale, vale ¿Qué es esto? Eh, una guitarra Si, tío Va reventando con la... Hostia, como mola, chaval Yo quiero una guitarra Vale, ya está Se ha acabado la misión, ¿no? Si Vale, vale, vale Nos vemos en la siguiente Vale, cortamos aquí y seguimos Vale, pues ya estamos aquí Y me parece a mí que me voy a quitar la guitarra Me voy a coger otra vez la escopeta Y la vuelvo... Madre mía, ahora no la encuentro Ah, mira, aquí está Metralladora, escopeta Vale, venga Vale, vale ¿Qué hacemos? Abramos la puerta ya Vamos, vamos Pero quiero... ¿Vamos? A ver Tío, nos quedamos aquí encerrados Golpe de remo Cuidado Tío, hostias Esta escopeta es la mejor del juego Tío, chaval Tío, chaval ¡Eh! ¡Eh! Está petadísimo, coño Tío, 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 tío Estos zombies Madre mía, chaval Está petadísimo el zombie, chaval ¡Flasca! Cuidado, por detrás, por detrás Ya está Vale, lo he dejado sin piernas Es que esta... Este arma es destructivismo Sube, sube Sube, sube Vale, ya está Tío, tío, tío ¡Ya, chaval! Vale, vamos por aquí Bueno, cuando podamos, de verdad Sí podemos ¿Sí? Sí que podemos Sí Detrás, detrás A ver, era por... Ah, vale Estoy recargando y no alumbra, vale, ya Ya estoy Por las cajas esto Por aquí, por aquí ¡Tío, chaval! ¡Tío, que caen de aquí! ¡Tío, chaval! Hay un emboker de esos Sí Espérate que me lo cargo Se ha con la guitarra, eh Mira que se ha con la guitarra, chaval El emboker estaba aquí Vale, lo he matado No, lo he matado yo Lo he matado con un guitarrazo, chaval Ah, verdad, verdad Hostia, mierda No quiero esto, es mi escopeta ¿Eh? Vamos a probar la escopeta militar Creo que esta es la mejor del juego ¿Está en el suelo? Mierda Sí Vale, vale Yo voy con la guitarra por aquí dentro Mira, un defibrilador Lo voy a pillar por si alguien se muere Lo puedo revivir Mira, que mierda de esta Para tirar ¡Mira, un hunter! Hostia, chaval Se me ha tirado encima Ya lo sé, tío Madre mía, esto Esto es una mierda la guitarra esta, tío Mejor la motosierra No, coge la pistola A ver ¡Eh! Hay un smoker de esos, tío Por aquí adelante Sí No, esto ¡Míralo, míralo, míralo! Un splitter Un splitter, eso Splitter Griffin ¿Splitter o splitter? Splitter Escupidor ¿Escupidor es splitter con L, no? No, creo que no No soy el tío Cura buhito con un botiquín, dice Es que estoy jodido, pero... Hostia, aquí ha petado uno El boomer ese, que es el gordo Lo mata con un tiro y... Hostia, chaval Un M4 Sí, yo prefiero escopeta Mira, me está curando el bot de mierda, gracias Mierda, tío, se me tiran encima el mamón ¿Qué es? Hostia, puta, eh Vale, ves por aquí Eh, por arriba, arriba, arriba Hay una planca para bajar la grúa Vale, creo que ahora va a venir una horda, eh Sí, ya lo sé, se lo estoy viendo ahí arriba ¿Ves? Tengo... Ya viene Hostia, chaval Esto no es nada de mierda, eh No, no, no ¿Por dónde vienen? Por todos lados O sea, que lo mejor es subir arriba, ¿no? Hostia, me he caído, tío Sí, tío Abajo es... Joder, Bill Joder, Bill Joder, Bill Joder, Bill Vamos a andar a mierda Bueno, estamos en un sitio, la verdad Eh, eh Sí, sí, vamos Buenísimo No, no se nos... Ah, el moque, no, 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 no Que me tiran Dios ¿Se ha tirado? Ayúdame, que estoy colgando ¿Dónde estás, tío? Me está ayudando, está ayudando Tío, no puedo, no puedo Tío, tío, me revientan Estoy pillando, estoy pillando muchísimo Estoy pillando muchísimo, eh Me he atrapado, le he palmao, tío Esto es una horda, ¿lo ves? Ya ves, chaval, aguita Vamos, vamos, vamos Espera, que han pillado a Francis ¿Qué dices? Pero da igual, déjalo ahí, revivenme a mí Francis es un bot Tienes que morir los dos Vale Vamos, vamos, vamos Mira, mira, que aún vienen, eh Ya ves, chaval Esto es tan difícil, esto ya es otra cosa Tío, chaval Tío, ¿otra vez? Sí, se me ha subido una mierda estas otra vez a la cabeza Estoy otra vez en el puto suelo, tío Cuando vuelvas a caer al suelo, cuando vuelvas a caer, mueres ya, directamente ¿Qué dices? Sí, ya no puedes jugar más Hostia, chaval, pues escúchame Cúrate, que tiene putiquín Ahora es cuando te deberías de curar Vale, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Vale, 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 me estoy curao Tío, madre mía Estoy curada, estoy curada Vale, vale, chica Dios, chaval, agüita la masacre Madre mía He pillado ahí, madre mía, si he pillado Hostia, si tenía una cagada de estas, tío, en la mano Madre mía, tanque, el tanque, el tanque Tío, va a tirar una piedra, tío Escúchame, aquí el tanque es muy fuerte Aléjate, Telco, rápido Ya, ya, ya Madre mía Me quedas en munición, tío Madre mía, mierda Hostia, la licha he quemado Ya lo he visto, tío Hostias, 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 hostias Mierda, me ha tirado, joder Voy, voy, voy para allá, voy para allá A ver si no me pillo a mí y me mata ¿Pero has visto como... ya está? Sí, tío ¿Está muerto? Es mucho más complicado ¿Pero está muerto o qué? Espérate, se está colgando Eh, sí, ya ha muerto Vale, 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 vale Ya no me queda nada de munición, tío Vale, a ver si llevamos ya al refugio Porque no vamos a poder aguantar más, eh No, 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 no Es que aguita, tío Qué locura Pero qué locura, tío Vale, vale ¿Por dónde se llega? ¿Por aquí? No Por aquí Una, sube a Francis Otra vez que se ha quedado colgado Tonto los huevos ¡Eh! Cargando Vale, yo creo que ya en un poquito iremos al refugio Porque más... Aguita, chaval, escúchame, que hay muchos zombies, eh Venga, va, pillar eso ¿Qué me pasa, tío, eh? ¡Que me han agarrado! ¡Que me han agarrado! ¡Me estoy colgando, tío! ¡Acuida! ¡Acuida, chaval! Tío, ¿para qué vienen? ¿para qué vienen un huevo? Ya me he quedado sin munición en la esposa, que te ha hecho... ¡Ohhh! Ya ves, chaval Ah, va, descalzo, descalzo con la culata ¡Dios, chaval! Madre mía, eh Otra vez que cae, madre mía Escuchame, yo estoy al 22%, eh Yo estoy al 11 Hostia Eh, eh, eh Nosotros me ha dado el hijo de puta Vamos a morir, eh Eh, no, no morimos Pues rápido y venga Ya, chaval Si es que es imposible, tío Nadie con botiquín No hay nada, tío Por favor, un botiquín Hostia, un explotador de estos Tío, me han botado encima, me cago en todo Ahora atraes a los zombies Cuando te putan encima, los zombies vienen a por ti Pues sí, lo que faltaba, ¿sabes? Lo que faltaba Vale, vale Me he quedado aquí, güey Me he quedado ahí en la esquina ¡Otra vez! ¡Otra vez, tío! Me ha vuelto a escupir el comemierda Es que te voy a ir escupiendo, dale ya Es que no me veo, ¿dónde estoy? No sé yo dónde estoy Vale, estás atrayendo a más zombies Tío, pues no sé dónde estoy, en serio No me veo, no veo nada Vale, ya os veo, ya os veo Veo algo ya Uno de vida que tengo, chaval Hostia, si te veo un tiro te mato Sí Vas cojeando y todo, tío Mira, y tú también vas cojeando, pero no tanto como yo Pero porque tú eres un viejo Ya, tío Un francotirador Madre mía Más zombies, no, por favor No, yo no quiero más zombies ya, ¿eh? Yo quiero botiquín Ah, mira, píldoras, sí Mira cómo vas cojeando, tío Paredes un copo Me ayudará un poco ¡No! Ah, mira, me las ha devuelto, menos mal Mira ahora ¡Oh, botiquines! Dime que sí ¡Sí! Coge, coge ¿Cuántos hay? Vale, vale ¡Cuidado, cuidado! Ya paso de tu cara y me curo, chaval Estoy curándome Ah, no, el botiquín estoy ¡Chaval! Eh... Dime que hay armas por aquí Espera, espera, espera No vayas ¡Oh, sí! ¡Dios! Sí, chaval Coño, 80... ¡Cuidado! 80 de vida Madre mía Madre mía, ya voy Ya voy equipado, ya voy equipado Nos ha venido bien, ¿eh? ¡Bajemos! Voy equipadísimo O sea, llevo lo mismo delante Un M4, pero ahora llevo una de esas ¿Dónde estás, tío? ¿Has bajado? ¡Hostias! Agüita ¡Hasta, tío! ¡Hostia, puta! Sustomado el cabrón Ya me he quedado sin balas Es que escupe Menos mal que me lo he cargado ¡Diabes! Es que escupe y peta, tío ¿Pero qué? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Hostia, tío! Voy, ya voy por ti Voy por ti ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡Cúbreme, cúbreme! Estoy matándolos, pero mientras recargo Vale, vale, menos mal Vale, el botiquín delante no me ha servido para nada ¡Oh! Han caído, han caído los dos ¡Levántalo, levántalo! ¿Dónde está el otro? ¡No, no, no, no! ¿Ha muerto? ¡Ha muerto Francis, tío! Ha caído las veces suficientes para morir Joder, tío Al menos le he robado su arma Madre mía, tío Tres y con la mierda la vida ¿Es por aquí, tío? Sí, es por allí ¿Por aquí para abajo? Sí ¡Hostia! Vaya mierda de arma, tío No, no, mola, mola Estoy recargando bien Era por aquí, ¿no? No sé, tío Porque como ellas son bien muertos Ya, pero no sé Es que esto me suena igual que lo de antes Vale, vale, estoy... No sé dónde estoy Ah, vale ¡Hostia, chaval! ¡Me empuja, me empuja! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! Se te han lanzado las dos cosas, chaval Hostia puta Estoy a seis de vida, ¿eh? No tengo nada ¡Eh, mira, mira! Podemos rescatar a los Witt ahí Estoy a seis de vida, tío Gracias Mira, hemos rescatado a Francis, a Francis Pero no está muerto, tío Muere, los podemos rescatar Cuando hay puertas cerradas No sé cómo se aparecieran ahí Escúchame, que pase Francis primero Porque estoy a seis de vida No, no va a pasar primero Joder Pues a Witt Hostia, ahora la calle no Un botiquín ya, tío No, tío, madre mía Lo que nos viene Dime que hay botiquines por aquí Es lo que quiero ver No Hostia, chaval Vale, esto va a hacer que nos muramos, ¿eh? Me parece Mira, mira todo lo que no viene Espérate ¿Qué? Pero no los atraigas, tío ¿Qué coño haces, tío? Que encima nos pega fuego ¿Ves? Ya lo has quemado Es que eres tonto Hostia, chaval Mira, mira Vaya tela ¿Quién es bombado o algo? Vamos otra vez cojo los dos No tengo nada, tío Vale, ya se han muerto casi todos Tío, el refugio tiene que estar ya, ¿eh? Joder, pues más le vale Ayuda a Francis Espera, espera, espera Están allí Hostia, puta Tengo el culo prieto aquí, ¿eh? El otro ha muerto ¿Otra vez? Esto es sufrir Ya ve, chaval Lo de ayer no era nada Lo de ayer era un cagao Madre mía, no puedo ni andar Eh... Sí, creo que... También puedo ir cojeras, ¿eh? Eh, eh, un escupidor de esos, tío No Como lo toque me muero Ya está, ya está, ya está Tío, no puedo ni andar ¿Estás por aquí, tío? Sí Pero dime que hay botiquines Porque si no... Tiene que haber O sea, por cojones Si no hay esto es una... Mira, mira, está el refugio aquí Menos mal Buah, chaval Venga He llegado Eh Venga, va He llegado Que os peden Buah, chaval Uf, a curarnos ya Bueno, pues chavales Este vídeo ha sido... Ha sido todo en el vídeo, perdón Se me va la cabeza Esto ha sido todo Tengo tantos zombies en la cabeza Que se me va la mente Bueno, si os ha gustado Le da like Suscribiros para más Y cuidado con el gordo